Es tan importante ser uno mismo para ser feliz. Lo único que espero es que esto termine pronto para ocuparnos de cosas más importantes. Yo no creo que eso suceda. Cada día va creciendo más, más y más. Activa el modo silencio. Lo último que necesito es que alguien de la Junta se entere. No los aguanto más. No entienden nada de nada. ¿Nos estás espiando, Mara? No, para nada. De hecho, venía a decirte que tienes razón. Tengo que dejarme más en mi canal y en mis cookies. Claro, eso es lo que más te conviene. Me encanta que te preocupes por mí. No como Marcos, que por lo que escuché, solamente es un hater. ¿Qué vas a hacer con el video? No lo sé.